La Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit cuenta con la importante visita del Dr. Álvaro Gil Robles y Gil Delgado. Él es director del Centro de Estudios de la Fundación Balzain, exdefensor del Pueblo de España y excomisariado europeo de los derechos humanos. Doctor, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por concedernos esta entrevista para el noticiero universitario. Muchas gracias. Doctor, ¿nos puede empezar a hablar de qué manera es que se denomina la conferencia que va a impartir y cuál es la temática que va a abordar? Bueno, el título de la conferencia, digamos, es Los medios alternativos a la resolución de conflictos, que no sea solamente en el orden jurisdiccional. Y la idea es comentar un poco la actividad que ha impulsado la Fundación Balzain, en España especialmente, sobre cómo conseguir que la justicia, la administración de justicia, sea más eficaz para los ciudadanos, y además más operativa y menos costosa. ¿Cómo conseguirlo? Pues hoy ya hemos descubierto en el mundo que es importante la mediación como un medio por lo cual podemos encontrar una solución a nuestros problemas, a nuestras diferencias con las administraciones públicas, sin necesidad de tener que recorrer esa especie de viacrucis, que es el proceso contencioso, llegar a los tribunales, pasar años hasta que se resuelva el tema y conseguir ganarlo. Entonces, la mediación se ha abierto, se ha presentado en toda Europa, especialmente en España, como un medio muy útil bajo la protección de los tribunales y por el control de los tribunales, de resolver los conflictos rápido, eficazmente y de manera muy transparente también. Doctor, importantes estos temas para los universitarios, ¿cuál cree que es el impacto que les va a dejar en su formación académica estos temas? Pues mire, para los universitarios, yo me incluyo en ellos, el primer impacto es que tenemos que cambiar un poco nuestra forma de pensar, porque en Derecho siempre hemos estado explicando que la garantía del Estado de Derecho es que la justicia funcione bien, que los tribunales funcionen bien. Pues bien, ahora tenemos que pensar que hay algo más que el puro funcionamiento de los tribunales para resolver los conflictos, que hay un medio alternativo, paralelo, útil, y que también la tenemos que promocionar entre los ciudadanos, que no significa que los tribunales tengan que resolverlo todo. Es más, que debemos descargar a los tribunales y debemos facilitar a los ciudadanos llegar a una solución de un conflicto sin necesidad de un pleito. Bueno, tenemos que cambiar nuestra mentalidad universitaria, la mentalidad de los abogados, la mentalidad de los jueces. Tenemos que entender que eso es un método útil y además útil para todos, incluido para la propia Administración de Justicia. Además de esta conferencia, bueno, su visita en la Máxima Casa de Estudios de Nayarit tiene una vinculación con la universidad en cuanto a firmas de convenio, tendrá una participación con las maestrías. ¿Qué se desarrollan dentro de esta área? ¿Qué nos puede hablar al respecto? Bueno, la Fundación tiene un convenio marco, digamos, con la Universidad de Nayarit ya desde hace un tiempo, pero ahora nosotros queremos además darle mayor contenido a ese convenio marco y para ello es muy importante la invitación que me ha hecho el director de la Escuela de Derecho de esta universidad para venir no solamente a pronunciar esta conferencia, sino a establecer mayores y más importantes lazos de colaboración entre la Fundación y la propia Facultad de Derecho. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay toda una materia de derechos humanos muy importante en el cual podemos intercambiar experiencias entre Europa y México y creo que el ámbito universitario es lo mejor que puede haber. ¿En esta vinculación cuáles son los trabajos que se han desarrollado y proyectos que vienen a realizarse? Bueno, yo creo que el proyecto para mí que me gustaría mucho, que un proyecto que se pusiese en marcha sería conseguir que concretamente Nayarit y Típic fuesen un ejemplo de lo que se puede hacer como mediación administrativa en lo contencioso para todo el país. Lo que estamos haciendo la Fundación en España, por ejemplo, con Canarias, que es un ejemplo único, que está funcionando muy bien, que hemos introducido y está un experimento que ya ha dado resultados y que la acepta el Consejo General del Poder Judicial, que la mediación, los propios jueces, manden los asuntos a mediación en lo contencioso y que eso sea aceptado por la ciudadanía y se lleguen a resultados. Si conseguimos que esa experiencia se traslade también aquí, a este Estado y a esta ciudad y a esta universidad, tendría un proyecto piloto muy importante que yo creo que descargaría enormemente a la justicia de muchísimo trabajo y acercaría a los ciudadanos a una solución rápida, eficaz y para ellos menos costosa también. Así es. Creo que ese trabajo que es científico, académico, práctico y en un tiempo, pues yo creo que muy de consolidación del Estado de Derecho sería muy bueno. Bueno, su importancia sobre todo impulsa el fortalecimiento académico. ¿Por qué es importante que se lleven a cabo estos trabajos? Y bueno, en su perspectiva, doctor, ¿cómo ha visto el trabajo que ha desarrollado hasta el momento la Universidad Autónoma de Nayarit, en especial la Escuela de Derecho? Bueno, la Escuela de Derecho tiene una larga tradición en materia de derechos humanos, que es un tema que a mí me interesa mucho, el derecho público, y yo creo que tiene ahí la trayectoria, que ustedes conocen incluso mejor que yo, de actividades, de seminarios, por ejemplo, los que se ha trabajado en hacer el código ético universitario, que lo tenemos ahí muy adelantado, ahora estamos hablando de estos temas de mediación. Yo creo que la Facultad de Derecho, en cierta manera, ha sido una adelantada en estas materias. Está como el buque insignia, abriendo camino, detrás vendrán otros, yo no sé cuándo, pero si alguien no abre el camino, no va a haber camino. No va a haber. Entonces hay que abrirlo, y se está haciendo desde aquí, yo creo. Muy bien, doctor, le agradezco mucho esta entrevista, esta charla que hemos mantenido con usted. ¿Algo más que le gustaría agregar? Sí, que tengamos una segunda conversación algún día, o charla, en la que digamos, aquello que hablamos antes, ya es una realidad hoy. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio. Muchas gracias a usted. Y esto es nuestro tiempo, los invito para que continúen con nosotros.